¿Cómo meterse en ese flash? ¿Cómo llegar hasta Dios? Así se siente cuando estás Porque jugando al olvido no me quedan intentos Yo sé que me lleven mucho pero quiero volver por el resto Porque jugando al olvido no me quedan intentos Yo sé que me lleven mucho pero quiero volver por el resto Siempre el destino no dejo más No me resigno a morir igual si creo que todo puede cambiar ¿Cómo lo voy a esperar? ¿Cómo llegar? ¿Cómo engañarlo a Lucifer? ¿Cómo escuchar un buen rock? No puedo explicar qué pasó, solo puedo decirte que no funcionó No fue tuya la culpa, fue de los dos por ser tan caprichosos Nos agarramos tan fuerte que nos cansamos tan rápidamente Llegamos al punto lejano y oscuro y allí nos perdimos Y todavía ando buscando la salida de este laberinto Que alguien me dio un mapa porque me he perdido Y ya no sé cómo se camina si no voy contigo Intento volar pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Que siento que hasta el tiempo se me escapa Me cantan tus palabras en mis madrugadas Y el viento traes desde tu casa esta melodía que no acaba Poco a poco, paso a paso, nos fuimos alejando Como el agua se hace hielo, nos congelamos No fuimos capaces de comportarnos como seres humanos Fuimos salvajes y animales y hasta que nos matamos Y todavía sigo perdido en el desierto de tu cobardía Te lo dije que si no lo intentas no sabrías Y si algún día funcionaría Intento volar pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Que siento que hasta el tiempo se me escapa Me cantan tus palabras en mis madrugadas Y el viento traes desde tu casa esta melodía que no acaba Intento volar pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Que siento que hasta el tiempo se me escapa Y quiero volar pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Que siento que hasta el tiempo se me escapa Me cantan tus palabras en mis madrugadas Y el viento traes desde tu casa esta melodía que no acaba Mi perfume de su almohada Tú lo conoces bien Y la humedad de sus sábanas blancas también Qué suerte la tuya que puedes tenerla a tus pies Sintiendo en tu boca esos besos que saben a mí Mirando como le hablas de amor el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar Aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? ¿Qué día a día puedes tenerla? ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Qué tal la tarde esperas que llegue? ¿Quién como tú? ¿Qué tal la tarde esperas que llegue? Que con ternura oscura sus sientes ¿Quién como tú? Esas noches de locura Tú las disfrutas más Y entre sus brazos las horas no pasan Yo lo sé Yo lo sé Qué suerte la tuya que puedes tenerla a tus pies Sintiendo en tu boca esos besos que saben a mí Mirando como le hablas de amor el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar Aunque me quede en el aire Así se siente cuando estás Porque jugando al olvido no me quedan inventos Yo sé que me lleven mucho pero quiero volver por el resto Porque jugando al olvido no me quedan inventos Yo sé que me lleven mucho pero quiero volver por el resto Si un gran destino no dejo más No me resigno a morir igual Si creo que todo puede cambiar Cómo lo voy a esperar Cómo llegar Cómo engañarlo a Lucifer Cómo escuchar un buen rock En la más bella ¡Gracias!